Bueno, pues como siempre lo primero agradeceros vuestra presencia aquí a los medios de comunicación porque sois quienes luego difundís todas las actividades que realizamos y esta presentación además pues tiene un encanto especial porque nació, porque Luis Carr vino con Alberto Almazán, Luis Carr Cuevas y Alberto Almazán de la compañía de la mínima, vinieron a proponer que desde el Ayuntamiento de Alcalá se apoyara a la disciplina de la danza contemporánea porque efectivamente no todas las disciplinas parten de la misma situación, algunas necesitan más apoyo que otras para visibilizarse porque además se ve que cuando se visibilizan pues la gente se queda encantada y surgen nuevos adeptos. Ese es el objetivo que tiene Cervandantes, ese objetivo y también el objetivo de apoyar a las compañías de danza contemporánea y poner en valor nuestros espacios no convencionales, escenarios no convencionales, aprovechando pues los magníficos escenarios que tiene Alcalá. Así que nosotros desde el Ayuntamiento estamos encantados de apoyar esta iniciativa y vamos a seguir apoyándola muchos años más. Y para que nos cuente cómo va a ser el desarrollo de este año, pues está con nosotros Luis Carr Cuevas a quien voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Buenos días, pues vengo a presentar el Festival de Cervandantes 2023 que ya sería nuestra séptima edición, contando con el año que se tuvo que cancelar por las razones que todos y todas sabemos. Y este año, pues como cada año, hemos procurado ir evolucionando un poquito a poco y tenemos algunas novedades que son muy interesantes y que os cuento ahora. Vale, entonces, este año vamos a empezar el viernes 5 de mayo con las piezas de danza en la calle, con las piezas en la Capilla del Oidor. Este año vendrán el viernes 5 de mayo la compañía Alejandra Balboa, el colectivo Banquet y la CIA Elena Puchol y la CIA Elena Quintas. Todas estas piezas se van a hacer el 5 de mayo por la tarde a partir de las 7 de la tarde. En concreto, la pieza del colectivo Banquet este año forma parte de una nueva, y esta es una de las novedades que tenemos de este año, forma parte de una relación que hemos establecido con la plataforma de Escalciña Danza, que es una plataforma de danza contemporánea en Madrid. Entonces, gracias a esa colaboración viene el colectivo Banquet. Y la CIA de Elena Puchol, con la pieza No hay hueco en el jardín, sería la pieza que este año colabora con nosotros gracias a la plataforma Paso a Dos y el certamen coreográfico de Madrid. Bien, eso por un lado el viernes 5 de mayo, que sería como la inauguración. Luego, el sábado 6 de mayo ya empieza la locura de planes. Tenemos talleres de danza por la mañana en la sede de los de DAE, que como todos y todas sabéis, es la compañía que está residiendo aquí en Alcalá, que dirige Chevi Muraday, Premio Nacional de Danza, y que este año nos ha invitado a nosotros, precisamente, a Alberto Almazán y a mí, como coreógrafos de la compañía La Mínima, a impartir los talleres gratuitos que todos los años se imparten en el Centro de Artesanía. Paralelamente, en la casita del O'Donnell, un espacio que arrancamos el año pasado con actividades allí, estará el taller de contact improvisación con África Clua. África Clua es una facilitadora de danza contact y de danza contemporánea conocida a nivel nacional y como siempre... Bueno, eso lo diré al final. Vale, no me lío. También, paralelamente, para todas aquellas familias que quieran disfrutar de una pieza de espectáculo familiar, creo que es la primera vez, no estoy seguro 100%, pero creo que es la primera vez que actúa en Alcalá de Henares la compañía Antártica, que es una compañía con sede en Castilla-La Mancha, que es conocidísima a nivel mundial y que trabaja el movimiento, el teatro de objetos y los títeres y que presenta su pieza Backlady. Esto es un espectáculo para público familiar, pero yo siempre digo que el público familiar es tan amplio como que todos somos familias. Entonces, es tan interesante para adultos como para pequeños, pero está dentro de ese marco de público familiar. Y continuaríamos ya por la tarde con el Antitour. El Antitour es una experiencia inmersiva que inauguramos este año gracias a la creadora Elena Aranda, con su compañía El Arándano, que va a ser un tour por la ciudad de Alcalá, pero un tour diferente. Es una nueva experiencia inmersiva, muy particular, porque Elena es una creadora que es algo increíble lo que hace ella. Ya lo vais a ver. Y dentro de esta actividad habrá muchas sorpresas y también tiene una pequeña pincelada de participación ciudadana. Y el Antitour acabará en las ruinas de la Capilla del Oidor nuevamente para hacer la segunda parte de las piezas en la calle. Las piezas del sábado por la tarde serán la compañía Ercha, la compañía de Chey Jurado y Javito Mario, la compañía Tujuan y Jiro Murata y Aatik. La programación por la tarde del sábado vienen tres compañías que están incluidas dentro de la red a cielo abierto y la compañía de Tujuan y Jiro Murata, que se llama False Memories, la pieza, viene de los Países Bajos. Y ahí acabaría la programación del sábado. Y para terminar el fin de semana tenemos el domingo 7 de mayo nuevamente los talleres en la sede de los DDAE, que nuevamente los imparte la compañía La Mínima y Chey Juraday. Paralelamente en la casita de Lodónel estarán Alba G. Herrera y Ana Erdozain haciendo un taller de danza en familia, para familias con niños entre 4 y 8 años. Y para culminar nos vamos todas y todos al corral de comedias a ver la presentación de la pieza Acto Poético I, Ser, que está creando la coreógrafa y creadora Inés Narváez, que forma parte, aparte de tener su propia compañía, forma parte de la compañía 10 y 10 Danza, que también es premio nacional, y está dentro de un proceso de investigación y creación con la ciudadanía alcalaina. Dicho todo el programa, bueno, como siempre, no hace falta que digamos, pero yo lo digo igualmente, que todas las actividades de Cervandante son gratuitas y que, por supuesto, se pueden hacer gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Alcalá. Y, bueno, este año nuevamente nos congratulamos de decir que formamos parte de la Red a Cielo Abierto, que de hecho somos el único festival de danza de la Comunidad de Madrid que forma parte de la Red a Cielo Abierto e incluso este año hemos celebrado la asamblea de la Red aquí en la ciudad de Alcalá. Asimismo, también tenemos que contar, bueno, entre las novedades que tenemos este año, evidentemente queda de manifiesto que por primera vez traemos una compañía internacional para enriquecer este programa que viene gente de toda la geografía española. Este año también traemos una compañía de los Países Bajos. Y poco más. Básicamente, agradecer a todas y a todos por vuestra presencia aquí esta mañana. Ah, bueno, importantísimo. Para todas las actividades de talleres hay que inscribirse. Los talleres que se hacen en la sede de los de DAE hay que inscribirse en el e-mail lsdimovement.gmail.com Para todos los demás, el de Ana Erdozaini Alba Herrera de Danza en Familia y el de África Clua de Contact Improvisación en festivalcerbandantes.gmail.com El año pasado tuvimos muchísima aceptación con los talleres y animamos a todo el mundo que se apunte y que se apunte rápido porque, bueno, en el de Danza en Familia ya tenemos bastantes familias apuntadas, lo que es muy buena noticia. Y, bueno, estamos muy, muy, muy contentos porque cada año notamos que vamos programando la excelencia de este país, este año incluso de otros países, de la Comunidad Económica Europea. Ya no se llama la Comunidad Económica Europea. Me he ido a la... de Europa. ¿Y qué más quería yo decir? Creo que eso es todo. La fecha límite para apuntarse es el 4 de mayo de este año. Es decir, que tenéis tiempo todavía y, por favor, hacedlo. No dejéis de venir y disfrutemos de la danza. Vamos a llenar de danza Alcalá de Henares. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy claro. De todas maneras, pues hay un folleto, va a estar colgada toda la información en la página web. Finalmente, ¿qué es Cervandantes? Cervandantes surge de la escucha activa, de la sociedad civil para apoyar y visibilizar la danza contemporánea y en estos siete años el festival ha crecido mucho en muchos aspectos. Ha crecido en calidad de programación, no porque la primera fuera mala, sino porque esa inclusión en la red a cielo abierto, pues ha abierto muchas más puertas y de manera que tenemos compañías, no solamente de otras comunidades autónomas, sino, pues como bien has dicho, Luiscar, pues de otros sitios de la Unión Europea. Y ha crecido en colaboradores, porque también forma parte, ya partíamos de la colaboración del Corral de Comedias, de la colaboración de Chedi Muraday, que ha sido un baluarte en el apoyo a este proyecto desde el principio, pero del Ministerio también, de paso a dos, de la red a cielo abierto, como hemos dicho antes, que entramos hace bien poco. Y ha crecido también en público, porque no solamente es para que lo disfrute la gente de la ciudad, sino que también atrae a personas que están interesadas por la danza en otros puntos de la geografía de nuestra comunidad autónoma. Así que yo animo a todas las personas a que se apunten a los talleres, pero también a que disfruten de ver danza contemporánea en la calle, la mejor danza contemporánea que se puede apreciar, desde luego, dentro de la Comunidad de Madrid. Así que lo que nos queráis preguntar. ¿Cuántas plazas hay en los talleres? Los talleres de... El taller de África Clua está fijado en creo que son 15 participantes. El de danza en familia estamos dependiendo de si vienen los dos papás o la niña al taller, aproximadamente en unas 10 familias. Los de Chevi los está gestionando él. A colación de esto, el proceso de creación que este año está generando Inés Narváez, abrimos una convocatoria también abierta a toda la ciudadanía para el acto poético y tuvimos que cerrarlo porque se había llenado. Quiero decir que lo que decía María es que cada año tenemos un tirón más grande. Es como que cada año recibimos más solicitudes en todas las actividades. Para el anti-tour, que también hay que apuntarse, Elena nos ha pedido que se haga con unas 15 personas. Aparte, como es un recorrido, si hay más gente que se lo va encontrando por la calle, porque es un tour, no creo que haya ningún problema. Pero básicamente lo que es el cupo de ese grupo que va a ir con Elena... Bueno, es que me río porque es que es un misterio todo lo que está planteando Elena. Yo no sé qué va a hacer. Creo que va a ser muy guay, pero estoy hablando desde el desconocimiento. Eso es. Un cupo de 15 o 20 personas. Yo quería decir algo más, pero se me olvidó. Ah, bueno, por supuesto, con respecto a ser, a Acto Poético 1 ser, dar las gracias a la posibilidad que nos genera todos los años el Corral de Comedias, permitiéndonos sus excelentes instalaciones para que la ciudadanía alcalaina se suba al escenario, que como siempre decimos, es un raro privilegio. Entonces, el Corral de Comedias siempre ha estado ahí apoyándonos y lo agradecemos profundamente.